de Chiapas, bajo la conducción de Gerardo Toledo Cautiño, experiencia en periodismo informativo, ahora en radio. Todos los sucesos que hacen historia los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a diario, la escena global de la información. Muy buenas tardes. A nombre de don Gerardo Toledo Cautiño, director general de este programa, doña Gloria D'Amico y un servidor, Armando Chacón Ramírez Corzo, les agradecemos que nos acompañen en este día lunes 20 de febrero del 2012. Y vamos con la información más destacada en estos momentos. ¿Verdad? Crecen los números de influenza en todo el país. Hoy, nada más en el Distrito Federal, claro que es una masa de veintitantos millones de habitantes, bueno, pues en el Distrito Federal detectaron ya 25 nuevos casos de influenza. En otra nota, ¿verdad? El pacto petrolero que se pretende entre México y los Estados Unidos, dice que evitará efecto popote en el Golfo, afirma el presidente Felipe Calderón, que con el acuerdo firmado junto con Estados Unidos, se termina el viejo temor que existía de que el petróleo de México fuera extraído unilateralmente desde el otro lado de la frontera. Por su parte, la canciller Patricia Espinosa y la señora Hillary Clinton, secretaria de Estados Unidos, firmaron esta mañana el acuerdo para la exploración y explotación de los yacimientos transfronterizos con el presidente Felipe Calderón como testigo, quien reiteró que el petróleo sigue siendo de los mexicanos. Con esto se termina el viejo temor que honestamente existía entre muchos mexicanos de que el petróleo de México fuera extraído unilateralmente desde el otro lado de la frontera. El llamado efecto popote aclaró Calderón, aquí hay que recordar, verá, que antes Estados Unidos metía un ducto, ¿verdad?, por muy abajo de la tierra para llegar a los yacimientos del Golfo y de ahí extraerlos. En otra nota, verá, un minuto después de elección habrá resultados, dice el Instituto Federal Electoral. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Leonardo Valdés Zurita, promete colocar en la web, tras concluir el APREP, las actas digitalizadas de cada una de las casillas. Informó que para garantizar la certeza en los resultados de las elecciones federales del próximo primero de julio, no se guiarán por los encuestadores, sino que saldrán un minuto después de la elección a explicar los resultados. Así también, una vez que concluya el programa de resultados electorales preliminares, se colocarán en la página del IFE las actas digitalizadas de cada una de las casillas instaladas en todo el país. Cabe recordar, dice que en la elección del 2006, el entonces candidato a la presidencia de la República por la coalición, por el bien de todos, Andrés Manuel López Obrador, exigió el voto por voto, pues denunció que las actas de las casillas no coincidían con lo reportado por el PEP, lo que provocó que tiempo después se mostraran las actas. Aquí a Valdés Zurita se compromete a que un minuto después de que concluya los procesos electorales, mostrará los resultados. En otra nota, hoy, hoy es el último día que tiene Mexicana para el rescate, verá, hoy vence el ultimátum para rescatar a Mexicana. Tenedora K, el 95% de las acciones de la aerolínea, amaga con cancelar las negociaciones ante la falta de recursos por parte de Met Atlántica. Aquí quiere decir que el riesgo de que Mexicana vuelva a elevarse, vuelva a surcar los cielos de México, está todavía muy lejos. No hay recursos, no hay recursos para invertir y rescatar a Mexicana de Avisión, como lo pretendían antes de que el gobierno, el gobierno mexicano, fuera él que le diera todo el dinero para que pudiera operar. Hoy, hoy, mexicana de aviación, la legendaria Mexicana de Avisión, está muy lejos de surcar nuevamente los cielos de México. Mientras tanto, verá, aquellos que tienen boleto, como Doña Gloria, verá, que tiene boleto de Mexicana de Avisión, simple y sencillamente siguen esperando, verá, ya no que les retribuyan el dinero. Definitivamente que eso no hay, ya se habla de que no hay dinero, pero cuando menos, verá, en próximos vuelos de Mexicana, verdad, que, pues, hicieran válido ese boleto. Pero ya le digo a Doña Gloria que esperará otros 10 años más para ver si esta empresa mexicana de Avisión puede resultar. Mientras, verá, yo considero que Doña Gloria, como todos los que tienen un boleto, por ahí, aquí adelante, a sin marcos, verá, que le pongan un cristalito, dos, verá, y que lo cuerguen en la pared de su casa como un buen recuerdo o un mal recuerdo, depende. A lo mejor, Doña Gloria, Dios no quería que viajara. Mejor ahí se queda y ya ni le busque. Hay que tomarlo por la, por la, por la buena o bien. A lo mejor un día me dicen que es usted socia y tengo por ahí una mini. Acción. Parte de una mini acción en Mexicana. Bueno, pues, ojalá, verdad. Y en otra nota, Doña Gloria, fíjese que se fugaron reos del penal de Apodaca, verdad, que esto fue terrible, la verdad, terrible, porque según esto están involucrados los propios, eh, eh, gentes, el director del penal y muchos custodios, verá, dice que provocaron una riña entre dos grupos, eh, eh, de delincuentes, verá, y aquí murieron cuatro, cuarenta y cuatro internos, verá, durante la riña en la cárcel, donde murieron cuarenta y cuatro internos, se registró la fuga de treinta, de treinta reclusos, veinticinco del fuero federal, informó el gobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina, y ya, ya, allá el gobierno de Nuevo León, verá, está ofreciendo diez millones de pesos por informar, dar aportaciones para la captura de estos treinta reos, verá, eh, estos que escaparon de la cárcel de Apodaca, Nuevo León, durante una riña, registrada la madrugada de hoy. Lo terrible es que en esa riña murieron cuarenta y cuatro reos, o sea, hemos visto últimamente, doña Gloria, que en varias cárceles, no de México, de otras partes del país, han habido esos problemas, una, un incendio, verá, que hubieron trescientos y tantos muertos, eh, luego otro que hubieron cuatro muertos, y ahora esto en Apodaca, Nuevo León, donde hubieron cuarenta y cuatro reos. Ahora, don Armando, con relación a esto que está usted comentando, yo le quiero decir que las puertas estaban abiertas, porque según dicen los investigadores, no había, pues, un signo de que hubieran roto las puertas para salir, así que fueron cuarenta y cuatro muertos, treinta personas que huyeron, pero no solo eso, había otra serie de circunstancias que estaban totalmente al margen de lo que, de lo que debe de ser dentro de los lineamientos de un penal, porque dicen que había cualquier cantidad de niños de visita también, jugando, en fin, cosas que están totalmente fuera también de, de este, de contexto, pero sobre todo, don Armando, que no hay, no hay, pues, una señal de que hubieran forzado, de que se hubiera forzado ninguna, ningún candado, ninguna puerta, nada, se huyeron simplemente, y yo creo que se huyeron de la policía, pero de la cárcel salieron, y salieron seguramente con mucha tranquilidad, que eso es lo que están en este momento, indagando, y bueno, pues, seguramente a más de, a más de diez, me imagino yo que al final, de los cuidadores, de los que están ahí, este, tienen su nombre en este instante, custodios, de los custodios, seguramente, tendrán que rendir exactamente cuentas, y no creo que les den diez millones a cada uno, eh, yo creo que les irán a dar cuando menos diez años más de cárcel. Pero, pero aquí dice que esto es terrible, porque vemos, verá, las noticieros internacionales y las notas de las agencias que nos llegan, veinticuatro muertos, doña Gloria, yo no sé si sean culpables o no sean culpables, ni usted ni yo somos jueces en estos momentos, ni queremos, pero son cuarenta y cuatro seres humanos que murieron, verá, encerrados en un penal por una batalla que se, que se, que se dio adentro del penal, de dónde habían las armas, dónde habían los cuchillos, todo eso, verá, cómo entraron al penal, verdad, pues, simple y sencillamente, simple y sencillamente, entraron por una puerta, una puerta de un penal, como dice doña Gloria, que casi está abierta, que cualquiera puede entrar y salir, verdad, esto es lo terrible, que no hay un control en las cárceles y no registran, verdad, este, sin embargo, a algunas gentes que llegan, se pasan de abusivos o de abusivas, ya han habido denuncias, verdad, pero ahora en este lado, verdad, allá en Apodaca, Nuevo León, simple y sencillamente, no había autoridad en ese penal, los reos hacían lo que querían, hubieron dos bantos, dicen unos, verá, que uno es del cártel del Golfo, que el otro es del cártel de no sé qué, verá, y que hubo el enfrentamiento, no sé, verá, yo no, ni quiero juzgar ni nada, pero… No podemos juzgar, pero de acuerdo a las noticias, que, que inclusive el mismo gobernador salió a los medios a comentar, parece ser que todo estaba como planeado, nada más que me imagino que no tenían en cuenta, desde luego, que iban a fallecer tantas personas, son 44, 44… Pero, doña Gloria, aquí hay una cosa, verdad, allá en Los Cabos están sentados, por parte de Estados Unidos, Hillary Clinton, ¿no?, que es la secretaria de Estado allá de Estados Unidos. Bueno, doña Hillary, en realidad, ha estado muy contenta en Los Cabos, porque quiero decirle que dice la prensa que ella está feliz viendo a las ballenas y a los ballenatos, o sea, la han llevado a pasear por allí y, bueno, pues que hay como mucho deseo de que Hillary pueda, o la señora Hillary pueda regresar a México y, este, y de alguna manera, pues también de otra, de otra forma, tanto a México, tanto a Cancún, a todos lados, la quieren para todos lados, pero ahorita en Los Cabos ella está muy contenta de ver la época de los ballenatos y ha estado, pues, viajando en alguna, alguna lancha especial, me imagino que con mucha vigilancia, pero bueno, pues, pudo ver ese espectáculo que a muchos mexicanos, pues, no se nos da por mil razones, sobre todo por la económica, porque, pues, no podemos viajar a Los Cabos a cada ratito para ver ese espectáculo. No, y el agua ya está muy fina. Pues, a lo mejor, espérese. No, pero si ahí no nos va a nadar, nadie nada en eso. No, no sé, pero es muy fría el agua. En esas aguas. No, mejor ni vayamos. Sí, 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 pero podemos ir. Pero mire, ahora, se da este… A lo mejor de mexicana me devuelven dos boletos. Ay, me lleva usted, entonces le carga maletas. Claro, claro que sí. Pero va esto, mire, mientras están sentados el G20, para hacer las primeras negociaciones, viendo los análisis, mientras están sentados muchos representantes de los primeros ministros, o muchos primeros ministros, algunos ahí, verá, con sus esposas vienen, se da esta noticia de que en un enfrentamiento, en un penal no muy lejos de ahí, verá, hay 44 muertos y 30 reos fugados. Imagínese, considero yo, que a estos señores que están ahí, inmediatamente la mañana les llevan a cada uno, o si no una síntesis informativa, sí un periódico, dos o tres periódicos a cada uno. Yo creo que en el mismo instante les van pasando cualquier tipo de… Imagínese qué impresión… De noticia del país en donde ellos están. Qué impresión se están llevando. Terrible. No, porque esto sí afecta a la imagen de México. Estos señores, verá, son los que… G20 sí, pero son los que tienen un liderazgo en cada uno de sus países, verá, y platicar, comentar que mientras están reunidos o mientras están viendo payenas en un penal mueren 44 reos y hay 33 reos peligrosos, peligrosos, fugados y que andan como pero por su casa, ¿verdad? El hecho de que el gobernador, el gobernador del estado de Nuevo León haya tenido que salir a dar la cara, verá, y a ofrecer 10 millones de pesos por la captura de estos delincuentes, simple y sencillamente es porque no saben ni dónde andan, ¿verdad? Y esto, los hechos se sucedieron en la madrugada, ¿verdad? A las 9 de la mañana estaba dando, o a las 8 de la mañana estaba dando la conferencia de prensa Rodrigo Medina, que es el gobernador de Nuevo León. De este suceso que fue ayer domingo. Sí, pero la captura de lo que está ofreciendo, 10 millones de pesos por la captura de los reos, señal de que no tienen ni idea de dónde andan. Mientras esto sucede en Nuevo León, en Los Cabos está ahí una reunión previa a la G20. Veinte naciones, representantes, claro. Están ahí reunidas, imagínense nada más la noticia, doña Gloria. Qué pena, pues sí, realmente qué pena. No, bueno, este, y hay otro, imagínense nada más la otra, ¿verdad? Ahora, las ciudades más caras para vivir en México son Monterrey y Los Cabos. Pues mire, yo pienso que en Los Cabos, pues terminará la reunión con todas las de la ley. Pero bueno, finalmente, este, yo creo que una de las, de las cosas en las que tenemos que ahondar es que, bueno, finalmente y después de muchas, de muchas vueltas y trabas, pues quedaron ratificados todos los candidatos en el PRD por el Consejo Nacional de su partido. Bueno, pues no lograban aprobar a sus candidatos hasta ayer domingo y ya muy tarde. Ya sabemos, pues, que finalmente es oficial el, el candidato por el PRD, eh, don Andrés Manuel López Obrados. Y bueno, pues también lo que pasa es que Guerrero, Michoacán, Estado de México, Tabasco, Oaxaca, el Distrito Federal, Chiapas desde luego, pues los candidatos de izquierda tienen una cierta posibilidad de triunfo. Bueno, con relación a Chiapas, hubo un poco de disgusto. Treinta dirigentes locales de comités municipales y consejeros del PRD renunciaron a su militancia y se adhirieron al Verde Ecologista por el desacuerdo con la nominación de la senadora independiente María Elena Orantes López. Bueno, pues su disgusto fue por no ser tomados en cuenta, pero yo pienso que es el mismo estilo que usó la, la senadora independiente. No le hicieron caso en el PRI, se fue al PRD y probablemente tenga también ahí una, una posibilidad de triunfo. Pero bueno, probablemente no hayan tenido otras opciones que las habían y muy buenas, pero bueno, la senadora María Elena tuvo la posibilidad de estar ahí y ya está, pues, siendo acuerpada por otros. Ahora, hay un señor que seguramente usted conoce, Mariano Morales Suárez, que es dirigente del PRD por Villaflores, pues también se va a ir. Y otra noticia más del PRD. Leo Zuckerman, que es un analista político muy, muy importante, muy conocido y muy leído, resulta que dice que el PRD de ganar tendrá un equipo de, pues, de la tercera edad. Qué mala onda, ¿no? Porque, pues, yo ya soy de la tercera edad y así como que nos está viendo un poco minimizados, porque hace un recuento y, bueno, van muchos de 79, 80 años, hasta la única que estaría dentro del, nominada, pues, para la reforma agraria, y es Chiapaneca, es una señora, María Luisa Alvores. María Luisa Alvores, no me recuerdo ahorita del otro apellido, pero sí es de Comitán. A ella la pondría en la reforma agraria Andrés Manuel, pero es la única que tiene 35 años. Será como la Benjamina de un equipo si acaso se diera el hecho del triunfo de Andrés Manuel, porque dice que el equipo que Andrés Manuel ha nominado, por lo menos en forma oral, pues, es un equipo de veteranos. Qué mala onda, Julio Su, qué más joven. Pues, aquí hay que verlo, de qué lado, ¿verdad? O sea, la tercera edad, como él le llama, o simple y sencillamente la experiencia. ¿Por qué ahí le van los nombres, doña Gloria? Verdad, Elena Ponietowska, quien está proponiéndola para la Secretaría de Cultura, tiene 79 años de edad. Manuel Mondragón Icalp, quien él lo quiere como Secretario de Seguridad Pública, tiene 76 años de edad. Bernardo Batis, Procurador General de la República, tiene 75 años. Javier Jiménez Espiru, Secretario de Comunicaciones y Transportes, tiene 74 años de edad. René Duker, Secretario de Ciencia y Tecnología e Innovación de Nueva Creación, 74 años de edad. Genaro Góngora Pimentel, quien lo está proponiendo, sería el consejero jurídico de la presidencia, tiene 74 años de edad. Más que Góngora, tiene 74 años de edad, pero como 300 de experiencia y conocimiento, porque es una de las personas más capaces dentro del Poder Judicial, y no, 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 ese señor sí es un genio dentro de lo que él conoce. Va otro. Jorge Eduardo Navarrete, verá, que lo propone como Secretario de Relaciones Exteriores, tiene 71 años de edad. Fernando Turner, Secretario de Economía, tiene 67 años. Sergio Rodríguez, Secretario de Salud, 66 años. Rogelio Ramírez de la O, Secretario de Hacienda, tiene 62 años. Berta Luján, Secretaria de Honestidad y Combate a la Corrupción antes de la Función Pública, tiene 61 años de edad. Juan Ramón de la Fuente, Secretario de Educación Pública, tiene 60 años de edad. Miguel Torruco Márquez, es el chapaneco, el empresario chapaneco, verá. Es por lo menos hijo de chapaneco. Bueno, pues, según Miguel, Miguel es amigo nuestro y él dice que tiene su acta de nacimiento en San Cristóbal de las Casas. Bueno, no, no, creo que Marielena Márquez se haya aliviado acá, pero pues a veces se da el hecho de que lo registran al nacer en un lugar. Miguel Torruco, pues sí, es hijo de padre chiapaneco. Del capitán Torruco en Paz del Calde. No, 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 y además es una chulada de persona y además yerno, niño, consuegro, perdón, que yerno, consuegro nada más del hombre más rico del mundo. De nada menos. De don Carlos Slim. Así es, consuegro de un... Imagínese también todo el dineral que tiene Miguel, ¿verdad? Miguel es empresario, tiene empresas y es el presidente del Consejo Turístico Nacional también. Bueno, pues a Miguel Torruco Márquez, no, Márquez, perdón, Miguel Torruco Márquez, ¿verdad? Lo propone él como secretario de Turismo, tiene 60 años de edad. Víctor Suárez, secretario de Agricultura, tiene 58. Marcelo Ebrard, que sería el próximo secretario de Gobernación en caso de ganar a Andrés Manuel López Obrador, tiene 52. Adolfo Gélimund, secretario de Energía, tiene 51. Raquel Sosa, secretaria de Desarrollo Social, tiene 50. Claudia Cheyban, secretaria de Medio Ambiente, 49. María Luisa Alvores, la que usted decía, la chiapaneca de Comitán, es la más joven. María Luisa Alvores la propone él para la reforma agraria y tiene 35 años de edad, doña Gloria. Sí, pues fíjese, por lo menos en todo ese equipo que usted… Casi nuestra contemporánea. Sí, 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 no, sobre todo a mí. Nada más le doblo la edad. Oiga, pues yo le quiero decir una cosa, que dentro de todo este equipo, solamente seis personas, tienen un poquito de menos años que Andrés Manuel López Obrador, que tiene 58 años de edad. Pero vamos, mire. Sumados todos esos años, ¿cuántos darán? Por eso, ah, sí, pero yo le voy a decir algo, supongamos, la maestra, una maestra, a quien yo admiro y he convivido con ella, ¿verdad?, a la maestra Elena Poniatowska, ¿verdad? Simple y sencillamente tiene actualmente 79 años de edad. Ella, cuando gane y ella tome posesión, va a tener 80. Y en seis años de la administración, doña Gloria, va a tener 86. Aquí sí es un poquito complicado, no porque ella no pueda manejar, no porque ella no pueda trabajar, no porque ella no pueda moverse. Claro, por supuesto que sí, le hemos visto. Pero el ajetreo de andar por todo el país, ¿verdad?, teniendo reunión… Esa es la… Esa es la… A mi juicio, esa, usted dio en el clavo. Es el… Realmente, es el principal pero que yo le pondría, porque no pueden estar viajando por todo el… Por todo México. No, y además un secretario de Estado, doña Gloria, y además con ese ímpito, si llega, claro, si llega a ganar Andrés Manuel López Obrador, esto es si llega a AMLO, al PEG, a la presidencia de la República, venían las gentes que él está haciendo su gabinete. Pero mire, saldría a Elena, saldría de 86 años. Imagínese usted. Y sabemos, ¿verdad? El secretario de Relaciones Públicas, Jorge Eduardo Navarrete, tiene 71 años de edad, cuando llegue al poder, al tomar posición, tiene 72. Cuando termine, ¿verdad?, va a tener, ¿qué?, 78 años de edad. Secretario de Relaciones Exteriores, se baja de un avión y se sube a otro, y llega a un lugar y hay una reunión y luego se vuelve a regresar. Tiene el secretario de… ¿Al que él nombraría? 71 años de edad. ¿7, 1? Sí. Por eso, cuando tome posición va a tener 72, cuando termine eso… Se tendrá que llevar a un equipo médico. …va a tener 78 años, ¿verdad? O sea, vamos, todos sabemos que el presidente de la República, que se sube a un avión, va a un lugar y regresa y se mueve por todos lados, simple y sencillamente trae un médico ahí que le está cuidando la presión. Cuidado con las subidas y bajadas constantemente, ¿no, doña Gloria? Lo sabemos, ¿verdad? Entonces, va a tener un médico pegado a cada una de estas gentes. ¿Van a aguantar estas personas? Bueno, pues mire, por lo menos eso es lo que dice. Vamos a ver qué cosa pasa en el transcurso y quién es realmente quién gana. Pero, de todas formas, hay una cosa muy interesante en el PRD. Fíjese, y un golpe tremendo para el PAN, porque ¿qué sucedió? Maquio, Maquio Jr., ya se fue al PRD. Porque, curiosamente, en el PAN no lo acuerpan. Eso es tremendo, ¿verdad? Pero fíjese que comentaba en el, hoy estaba leyendo en el Excelsior, este tipo de contradicciones. Porque, ¿cómo es posible que ahora, qué va a ser ahora el PAN? ¿Qué contrariedades o inconvenientes va a tener el PAN ahora para celebrar, pues, el aniversario de Maquio, el que les dio de verdad tanta fuerza, tantas posibilidades y tanto honor? Va a pasar lo mismo que está pasando en el PRI con Luis Donaldo Colosio. Resulta que el hijo de Maquio ahora estará contrario al PAN. Y Luis Donaldo Colosio, este, ay, Dios, se me fue ahorita. No, 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 moriré trae el papá. El hijo de Diana Laura estará entonces ahora, no estará, ha estado haciendo una crítica al PRI pensando que, comentando, que los políticos del PRI antiguo están utilizando el nombre de su papá para subir un poquito y no dejan la Fundación Colosio. Y está en contra de todo esto. Esto es verdad, Doña Gloria, porque esa Fundación Colosio ha sido plataforma de algunos políticos. Por otro lado, verá, el mencionar al Martín... Riojas, Riojas. Riojas se llama el chamaco. El mencionar, verá, en cada discurso que Colosio, y recordar a cada discurso a Colosio, y recordar en cada discurso que van a seguir el ejemplo de Colosio, ¿verá? Simple y sencillamente se me hacen argumentos para llamar la atención, ¿verá? Muchos de estos jóvenes no conocieron a Luis Donaldo. Muchos, ¿verá?, de los antiguos no fueron ni gente cercana a Luis Donaldo. Sin embargo, el discurso se sigue utilizando y lo ven a él como un mártir. Porque recordemos cómo murió, por el lado del PAN, recordemos cómo murió Macchio. Macchio venía, ¿verá?, Cloutier venía de, creo que Querétaro, al Distrito Federal. No, creo que fue por allá, creo que fue por su rumbo, fue en el norte. No, 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 fue yo, tengo entendido que fue, no estoy segura si en Sinaloa, porque él era el Sinaloense. Macchio realmente lo que hizo fue una cosa maravillosa, porque le dio cualquier cantidad de, este, cualquier cantidad de avales al PAN. Fíjese usted que yo viví en México cuando Macchio hizo que todos los seguidores de él estuvieran en las dos aceras de Insurgentes, que es la avenida más larga del Distrito Federal, ya ve que... Del mundo, yo creo, ¿no? Y yo creo del mundo, sí, efectivamente, porque es desde la salida a Querétaro hasta la salida a Cuernavaca. Pues, fíjese, de las dos aceras estaban todos los panistas de esa época tomados de la mano cantando el Sinaloense. Bueno, pues, estaba Macchio, venía en auto y se supone, dicen los que, dicen que saben, que probablemente haya estado siendo vigilado y de frente un camión excesivamente grande se le fue de frente y chocó contra él y otra persona con la que venía y murió, pues, inmediatamente Macchio. O sea, también es el mártir panista, porque le voy a decir, según la historia y lo que cuentan, que Macchio venía efectivamente siendo vigilado por un helicóptero arriba, que se le vio al helicóptero, todo el mundo vio al helicóptero, y de repente aparece un camión sin frenos, y que se le va. Si echamos memoria, resulta que Macchio estaba haciendo demasiado ruido en aquel tiempo. ¿Por qué? Porque Macchio tuvo un verdadero liderazgo, ¿verdad? Fue un líder, fue en su momento un líder. Que él, él, yo estoy convencido, doña Gloria, que él fue el que le vio el camino al PAN y a Vicente Fox para que pudieran ganar. Ahora su hijo, ¿verdad?, critica al PAN y como no le dan, ¿verdad?, no le hacen caso, va y ahora va a retirarse del PAN y se va al PRD. Doña Gloria, eso es un trapecismo político. O sea, una hermana de él era diputada federal, tengo entendido, ¿verdad?, si le dieron esa posición. Sí, una hija de Macchio también fue diputada federal, creo, en el sexenio pasado. Entonces, él ahora, ¿qué es lo que quería? ¿Ser diputado federal, ser senador o ser gobernador? No sé, no fue muy claro al decir eso, pero algo pidió y le dijeron que no y en ese momento... Quería una candidatura pero no lo avalaron y ahí yo siento que está mal porque es un hombre que sí, verdaderamente, vale la pena escucharlo porque sigue la escuela de su papá. Fíjese, la hija de Macchio, la candidata, es decir, la diputada del sexenio anterior, hizo cosas para llamar la atención increíbles. Increíbles. En una ocasión se lanzó de un avión con un paracaídas llevando pues el nombre de su papá y llamando la atención de esta manera. Creo que son formas pacíficas para darse a oír, pero bueno, pues no los han escuchado. Oiga, definitivamente que el hijo de Macchio, ¿verdad?, se me hace un capricho, que no le hacen algo, que no le cumplegaron y se vaya a las filas del PRD. Recordemos que la familia, la familia Calderón, la familia de Macchio, ¿verdad?, de Cloutier, son familias que nacieron en cunas panistas, que tomaron biberones en color azul, que tenían una cultura, son una cultura panista, una familia que desde jóvenes, ¿verdad?, fueron formándose en las filas del PAN y fueron teniendo las oportunidades. Igual que los maderos, los maderos son panistas de toda la vida. Entonces, simple y sencillamente, ¿de dónde no le sale el amor al PAN, verá?, si el PAN es su doctrina, es una religión. Para Cloutier fue una religión, verá, para el Calderón es una religión, verá, para Madero es una religión, eso es lo que es para ellos el PAN. Y ahora este muchacho dice, como no me dan, me voy a la iglesia de enfrente, ¿verá? ¿Y por qué el PRD? No sé, ¿verá? ¿Qué le ofrecieron? ¿Qué le dijeron? Pues yo creo que fue el que le abrió las puertas. ¿O nada más está hablando para ver si le ofrecen algo? No, 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 ya Maquio, el hijo de Maquio, Maquio Jr., ya está en el PRD, que es un golpe tremendo para el PAN. Pero bueno, de la misma forma, también la senadora independiente, María Elena Orantes, lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Bueno, pues porque la acobijaron. Yo pienso que, pues, como usted decía hace un ratito, piden pan y no les dan, y bueno, pidieron queso y les dieron un hueso, al revés de la canción. Entonces, bueno, pues ahí están. Bueno, doña Gloria, nuestra jefa, la productora del programa, ya nos está diciendo que vamos a un corte, y sí, efectivamente, vamos a un corte comercial y regresamos en un ratito. Usted escucha, Chiapas a diario, la escena global de la información. Regresamos en unos instantes. ¿Sabes qué es COFEL? La COFEL es la Comisión de Fiscalización Electoral y es un órgano responsable de la fiscalización del financiamiento público y privado que ejercen los partidos políticos, coaliciones, precandidatos y candidatos en sus actividades ordinarias permanentes, de precampañas y campañas electorales. Comprometidos a promover la legalidad electoral y velar la transparencia y la rendición de cuentas. ¿Quieres saber más de nosotros? Visita cofelchiapas.org.mx No busques más. Estamos en las mejores tiendas de autoservicios. Farmacias del ahorro, tiendas extra y Oxxo. Diario de Chiapas, la verdad impresa. Grandes noticias en Internet. Las grandes noticias están en el Diario de Chiapas. Metrópoli, Estado, Nacionales, Opinión, Boga, Arte y Espectáculos, Clasificados. Búscalo en Farmacias del Ahorro. Tiendas Oxxo y Modelo Plus. Diario de Chiapas. Restaurante Hong Kong. Ven a probar nuestra gran variedad de platillos y especialidades con el Chaofan Hong Kong y camarones al estilo Hong Kong. Con atención de primera clase. Contamos con espacio privado para 15, 20 y 60 personas en un ambiente totalmente familiar. Televisión con los mejores eventos, internet inalámbrico, amplio estacionamiento y área de juegos para niños. Te esperamos en Boulevard Belisario Domínguez, 2238. Reserva los teléfonos 60-297-12 y 61-5-20-00. Restaurante Hong Kong. Una parte de China en Chiapas. Kioscopio Radio. Arte y cultura para las redes sociales. Congamey García Varela. Una voz cosmopolita en el medio de todo. Kioscopio Radio. Los jueves y los viernes de 3 a 5 de la tarde. En vivo desde el kiosco central de San Cristóbal de las Casas. En vivo. En el jardín de los encuentros. Kioscopio Radio. Kioscopio. Escúchalo, míralo y compártelo. Por diario de Chiapas punto com. Toda la información de Chiapas y el mundo en un solo sitio. Diario de Chiapas punto com. En el diario de Chiapas punto com. Tú eres quien más nos importa. Por eso mejoramos para ti. Te ofrecemos navegación fácil y rápida. Acceso a un solo clic para que estés siempre informado. Además, transmisión de audio y video en vivo las 24 horas. Transmisiones especiales. Versión móvil. Hemeroteca virtual. Puedes escucharnos desde tu Blackberry y compartir información en las redes sociales. Diario de Chiapas punto com. Siempre a la vanguardia. Su opinión nos interesa. Dudas, sugerencias y comentarios. Llámenos al 01800 831 3913 o local 612 7536 a las exenciones 106, 107 y 124. Continuamos. Pues les agradecemos doña Gloria D'Amico y Armando Chacón Ramírez Corzo. Les agradece que sigan con nosotros y que nos sigan aguantando. Y oiga, de los movimientos telúricos políticos nos vamos a los temblores, a los sismos que se registraron este día aquí en la entidad chapaneca. A las 040 horas un sismo de 3.8 grados se registró allá en Tonalá, con sed en Tonalá, al sureste de Tonalá. A las 1.56 casi a las 2 de la mañana, un sismo de 4.1 grados se registró allá en Huistla. Y hoy a las 1.9 minutos, 13 horas con 9 minutos, un temblor de 5.2 grados se registró al sureste de Ciudad Hidalgo. Estos temblores también se sintieron aquí en la capital chapaneca y en muchos lados, en muchos municipios de Chiapas. Pues como dicen ahí, los temblores, los sismos en Chiapas seguirán continuamente porque somos ya uno de los primeros lugares a nivel nacional donde se registran la mayoría de estos movimientos telúricos. Pero hablando del clima, verá, está con nosotros, a quien le agradecemos, como siempre, verá, que nos informe, a Pepe Preventivo. Pepe, gusto en saludarte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Aquí, esperando tu información para ver qué nos ponemos hoy. Si nos ponemos chamarras, sacamos el paraguas o sacamos los sombreros por tanto calor. Dinos, Pepe, ¿cómo va a estar el clima? Bueno, pues precisamente el clima, como ustedes han notado, que ha variado muchísimo. La semana pasada estuvimos con unos calores tremendos. Estuvimos casi llegando hasta los 38, 39 grados en algunas zonas, regiones aquí de lo que es el estado de Chiapas. Bueno, lo que tenemos para hoy, el proceda, es precisamente que tenemos una alerta azul por lluvias muy ligeras para lo que es la zona norte de los bosques, Selva Lacandona, Entulijá, Celtalchol, Maya y Soconusco, así como también en la zona metropolitana de los llanos, Valle Soque, Mezcalapa, Alto, Solcil, Celtal y Frailesca. Para el resto de la región tenemos, sin nada que temer por lluvias, más sin embargo, este día va a dominar lo que es el cielo medio nublado, debido al frente frío número 34 que está pasando en lo que es aquí el Istmo de Huantepec. Y bueno, para que ustedes conozcan, tenemos precipitaciones ya registradas en estas últimas 24 horas. En lo que es Pichocalco tuvimos 241.2 mililitros de lo que es la lluvia. En Ostoacán, en algunas presas, inclusive tuvimos precipitaciones más bajas de 39.0 milímetros. Y bueno, las temperaturas máximas que se registraron el día de ayer fue de 38.5, que fue en Escuintla, y la mínima fue en la cabaña, ahí en San Cristóbal de las Casas, con 12.0 grados. Así que todavía vamos a tener para lo que es el día de hoy un pronóstico bastante asoleado, seminublado, con los calores. Ahorita estamos todavía con una temperatura de 32 grados. Para la tarde, la noche va a empezar a refrescar, es decir, va a descender lo que es la temperatura. Y más o menos así se va a comportar por lo menos dentro de las 36 horas que se aproximan. Vamos a tener las mismas condiciones climáticas. Qué bueno, Pepe, qué buen reporte que nos das para que nos veamos a mediodía, cuidarnos del calor. Puede haber golpe del calor, tú dices que la vez pasada, pasé días, andábamos ya 38, 39 grados, casi 40 grados, y eso es terrible, ¿verdad?, en esta temporada, que aún no comienza los calores fuertes. Y ahora, verá, un poco menos, ¿verdad?, pero con mucho calor a mediodía. Y mucho fresco, y mucho fresco por las tardes, noches. Así es, de hecho, una recomendación básica para todas las personas, muchas de las personas que consideran que es una época de estiaje, yo diría que es más bien los lugares o puntos de calor, por eso se considera estiaje, porque debido a las rupturas que se tienen en la atmósfera, se están creando puntos de calor, es decir, como que tuviéramos una lupa, y donde está precisamente en los arbustos bajos, donde está la, ahora sí que la fauna, la flora más seca, esto produce incendios, no contando que también los que provocan cada uno de los individuos, cada una de las personas que a veces se les sale fuera de lugar por querer quemar su parcela, ya hemos comentado con varios campesinos y comentándoles de que, bueno, no es la mejor opción para tener un mejor cultivo, así que todos vamos a tratar de prevenir para esta temporada, porque vamos a tener muchos más calores de los que se han previsto en años anteriores. Así es, Pepe, y además, actuar responsablemente, como tú dices, una, verá, no debemos de quemar basura, esto es muy peligroso, el calor, lo seco que están, el pasto, los arbustos, puede inmediatamente prender fuego y volverse incontrolable, ¿verdad? Los bomberos también constantemente nos han dado esa indicación. Pero por otro lado, aquella irresponsabilidad de la gente que circulan por la zona costa, Ismo Costa, Soconusco, verá, que van en la carretera, fuman y tiran las colillas de cigarros no apagadas al pasto, verá, y se vuelven unos incendios descomunales, sobre todo, verá, si hay un poquito de norte. Entonces, Pepe, nosotros los ciudadanos somos los que debemos actuar responsablemente para evitar, verá, seguir acabando con este planeta y para evitar tener algunos daños mayores. Así es, yo creo que no debemos de buscar culpables, sino que buscar soluciones y ver la forma de que el cambio climático no nos afecte tanto. Muchos dicen y mencionan que gracias al cambio climático es por eso que sentimos más calor, pero si ponemos un granito de nuestra arena a cada uno, yo creo que podemos contribuir para que el cambio climático que se está dando no sea tan, ahora sí, perjudicial para cada uno de nosotros. Recordemos que, Pepe, que ya en la mayoría de los ríos que están en la zona Ismocosta, precisamente, están completamente secos. Eso ya no lo reportaron nuestros corresponsales. Están secos los ríos. ¿A qué se debe? Pues simple y sencillamente también al cambio climático, ¿no? Así es, es precisamente como se le llama estiaje. Es parte de la palabra compuesta del estiaje, esa falta de agua, sobre todo en ríos y arroyos. Bueno, Pepe, te agradecemos esta información. Debemos de tomarlas en cuenta a todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan. Ahí está la información de Pepe Preventivo, diciéndonos cuidado cómo va a estar el clima, verá, y además las recomendaciones para que actemos con toda responsabilidad y podamos conservar nuestro entorno ecológico. Pepe, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias. Y nos vamos ya con la información que tienen nuestros compañeros reporteros, verá, ellos en busca de la noticia para que usted esté bien informado. Y tenemos ya el reporte de mi compañera Laura Embriz. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos en cabina. Bueno, tuvimos la oportunidad de entrevistar a Robert Barragán, secretario de Tránsito de Realidad Municipal, que vio conocer que en este mes se pondrán en práctica las capacitaciones y talleres para algunos automovilistas, ya que es necesario implementar esta función para que respeten el peatón. Y esta modalidad permitiría que existieran menos accidentes, como es el caso de atropellamientos que se dan especialmente en las vías rápidas de la capital chiapaneca. Bueno, sin más, por el momento, para Chiapas a Diario, informó Laura Embriz. Muchas gracias, Laura. Y también hay que tomar en cuenta lo que dice el secretario de Tránsito y Vialidad de Tusla Gutiérrez, Rubén Barragán. Seamos cuidadosos, tanto los peatones como los conductores. Lisette Cuello nos tiene también el siguiente reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los auditores de Chiapas a Diario. Informarles que la Comisión Nacional del Agua negó el permiso a la Comisión Federal de Electricidad para construir la nueva presa Chicoacén II en Chiapas. Así lo informó Raúl Saavedra ahorita, quien es director general de la Comisión Nacional del Agua en la entidad. En ese sentido, pues, dijo que el permiso fue negativo debido a que en este momento tiene que ver con la cuestión de la veda de volúmenes del río Grijalva. Y es que explicó que esto es un decreto presidencial y hay que tener muchos trámites para que pueda darse este permiso. Sin embargo, pues, dijo que van a continuar con, obviamente, los trámites para saber si se podría construir. Esta presa, recordemos, sería edificada sobre 234 hectáreas y su operación y mantenimiento tendría vigencia por 30 años. Sin embargo, reiteró, por el momento, pues, está suspendida esta construcción. Para Chiapas a Diario, informó Lizeth Cuellas. Gracias, gracias, Lizeth. Pues, qué bueno. Qué bueno que negaron la construcción de esa empresa. A mí sí me da mucho gusto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente tenemos las tres presas en Chiapas, ¿verdad?, y otras represas más que utiliza la Comisión Federal de Electricidad para producir energía eléctrica. Las venden a todo el mundo, ¿verdad?, y simple y sencillamente a Chiapas, a los chiapanecos, ese servicio no los venden demasiado caro, más caro que tres presas. Además, don Armando, inundan las mejores tierras, las más fértiles. Realmente, a mí sí me da gusto que les hayan negado. Si al final se los dan, pues, ni modo. Pero por el momento, yo pienso que estuvo bien. Ya el señor gobernador lo saben. O nos voltean a ver y nos dan tarifas preferenciales, o simple y sencillamente no hay ninguna otra presa más en Chiapas. ¿Verdad? Eso, Comisión Federal de Electricidad, ni siquiera, ni siquiera paga los derechos de los impuestos correspondientes, ¿verdad?, por tenencia de la tierra a Chiapas. No paga nada. Cinco centavos no paga nada Comisión Federal de Electricidad. No tenemos ningún beneficio de ellos y todavía nos quieren fregar haciendo otra presa. Yo estoy de acuerdo con el mismo señor gobernador. Por apoyo, la postura del señor gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, de las gentes que propusieron esto, de ni una presa más en Chiapas. En primer lugar, no nos beneficia. En segundo lugar, Comisión Federal de Electricidad nos mantiene las tarifas más altas que hay en el país para nosotros. ¿Verdad? Qué bueno, qué buena noticia esa. Por otro lado, verá, mi compañera Perla Zibaja nos tiene el reporte. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludo con gusto al auditorio de Chiapas a Diario y a todos en cabina. Y bueno, pues les comento que presentó el Comité Directivo Estatal del PAN a sus candidatos para las fórmulas de mayoría relativa y representación proporcional, destacando figuras tales como José Tanos Piñazoria, Julián Domínguez López Portillo, René Velázquez Santiago, así como la aún diputada Candelaria Molina Cepeda, quien abandonó las filas del Partido Verde Ecologista para unirse al blanquiazul. En conferencia de prensa, Carlos Alberto Palomeque Archiva, presidente en Chiapas de Acción Nacional, enfatizó que producto de las jornadas internas que vieron el pasado diecinueve de febrero, los panistas votaron por las posiciones de su preferencia, dando la confianza a los que serán sus próximos candidatos a diputados federales y senadores. De conocer que de acuerdo a los resultados, ya se tienen algunas de las candidaturas, quedando pendiente el distrito primero con cabecera en Palenque, y teniendo en el distrito dos de Mochil a Brenda Ruth Camacho Pedrero, en el tres de Ococingo a María Candelaria Molina Cepeda, en el cuatro de Ocosocuautla a Julián Domínguez López Portillo, en el cinco de San Cristóbal a Jesús Caridad Aguilar Muñoz, en el seis Tuxtla Poniente René Velázquez Santiago, en el siete de Tonalá a Miguel Ángel Gordillo, en el ocho de Comitán a Rosender López Gómez, en el nueve Tuxtla Poniente a Alma Silvia Navarro Diosdado, en el diez Villaflores a Roger de Coscorzo, en el once de Huixla a José Tanuz Piña Soria, y en el doce de Tapachula a Emanuel Nibón González. Y me reporte el momento para este pasado diario, Perlas y Baja. Muchas gracias Perlita, y la verdad aquí están los nombres. Sí, a mí realmente me da mucho gusto la nominación de Julián Domínguez López Portillo. Realmente creo que Julián se lo merece, ha trabajado muchísimo, y además estuvo encargado ahora de la recepción y de todo lo que, con relación a Josefina Vázquez Mota, se dio en Tuxtla Gutiérrez. Es una gente buena, es un muchacho que ha permanecido en Tuxtla, que tiene de verdad un asentamiento agradable dentro de las posiciones, aún en el Distrito Federal, representando a Chiapas en una forma muy honorable. Sí me da mucho gusto por Julián, y yo pienso que sí la ganará. A mí el que me llama la atención, bueno, no me llama la atención, sino es el único, hasta ahorita tengo entendido, es el único presidente municipal que va por el lado del PAN, por una candidatura a una diputación federal, verá, y ese Emanuel Nibón, el presidente municipal de Tapachula, ahí va para ser candidato. Los demás verá Roger de Coscorso allá en Villaflores, Miguel Ángel Gordillo Vázquez, para Tonalá, ¿verdad? En Tonalá, por el distrito de Tonalá, recordemos que Miguel Ángel Gordillo Vázquez fue presidente municipal de Tonalá, ahora era diputado local, y ahora ya va por la diputación federal. Emanuel Nibón tendrá que dejar ya también la presidencia municipal de Tapachula, para venirse a la aventura y buscar ganar esa diputación federal por el distrito 12, que es Tapachula, ¿no? Creo que tengo entendido. Oiga, pero por lo menos... 11, 11. Por lo menos da gusto de que vayan a trabajar en sus campañas, porque regularmente van buscando los cómodos de... Pero, doña Gloria, mire usted un sujeto, Miguel Ángel Gordillo Vázquez, presidente municipal, ¿verdad? No termina... Vámonos, no termina la presidencia municipal, va una diputación local. Van brincando de puesto a puesto. Y ahora no termina la sugestión como diputado local y ya va en busca de la federal. Será, oiga... Sí, es vergonzoso que no sepan trabajar. No, pero... Pues es que así empieza. No podemos decir que sea una... Es una irresponsabilidad... Ahí en el Universal... ...dejar tirados los puestos de elección popular para irse a buscar otro. Ayer en el Universal se mencionó... Antier, perdón, el sábado en el Universal mencionaban que Sam y David se iría al PRD. Yo dije, ¿cómo es posible? También buscando... Buscando también una diputación como Pepe Tanús. Sale de un puesto y se va ahora a una diputación. Dios mío... Julián... ¿Qué no pueden hacer otra cosa? Julián Domínguez, los deportivos también. Sí, pero por lo menos ha estado trabajando. Bueno, pues ahí están, ahí están los candidatos del PAN. Nos falta conocer completa la lista completa, ¿verdad? Por los candidatos que van por el PRD y los que irían por el PRI verde ecologista. Al menos ya en Tonalá está Francisco Grajales como el candidato registrado para la Diputación Federal. Tendrán que verse las caras ahí con Miguel Ángel Gordillo Vázquez. Recordemos que Paco Cachondo, como le dicen allá, ¿verdad? Allá lo reconocen en Tonalá como el Paco Cachondo. Francisco Grajales, líder ferrocarrilero, ¿verdad? Viene de una elección que perdió, ¿eh? Entonces, simple y sencillamente vamos a ver cómo le va ahora este, con Miguel Ángel Gordillo Vázquez. Tenemos la otra nota, ya que tenemos el reporte de Javier Galvez. Gracias, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chigapasa Diario. Comentarles que la Dirección de Tránsito Municipal reportó un descenso en lo que es accidentes por manejar en estado de debilidad y es que esta instancia municipal dijo que se ha intensificado los operativos en toda la ciudad, sobre todo los fines de semana, en coordinación con los dueños de los antros que operan en esta capital. Chigapasa Diario, Javier Galvez. Muchas gracias, muchas gracias, Javiercito, ¿verdad? Y esto es el alcoholímetro abusado. Aquellos que les gusta tomar, ¿verdad? Al ir a las fiestas deben de solicitar un conductor resignado, ¿verdad? Para que conduzca el vehículo. Aquí definitivamente recuerde usted, amigo, amiga, que una copa de más, una palabra de más, un kilómetro de más en el velocímetro de su vehículo, hace la diferencia. De ahí, ¿verdad? Después de eso viene el arrepentimiento toda la vida. Entonces, tome sus precauciones, no tome mucho, ¿verdad? Una copa de menos para que usted esté consciente, no hable ni amenace, ¿verdad? Con esa euforia del alcohol. Cuidado, puede herir a alguien, ¿verdad? Y deje usted su carro. ¿Para qué lleva su carro? Hay taxis. Hay taxis en la puerta de los antros, ¿verdad? Todo el tiempo, no recuerdo el nombre, cómo le dicen a esos taxis, pero son taxis especiales que están a la entrada de los actos, y por 50 o 100 pesos, ¿verdad? La puede llevar a su casa. Cuando la agarran con un operativo de alcoholímetro y se va usted a la cárcel, vaga usted 10 mil pesos de fianza, queda su carro, ¿verdad? Y la va a pasar mal. En vez de terminar la fiesta en paz, ¿verdad? Tener precaución no se vaya a encontrar, como decimos por acá, con otro boliwale. Así es, efectivamente. Tiene usted toda la razón del mundo, ¿verdad? O no se vaya a la hora que va a su casa, no se va a encontrar a un taxista o a un chofer con la combi, ¿verdad? Porque entonces acabó su vida. Pero no, aquí está la advertencia también del alcoholímetro. No tome usted tanto. Si toma, ¿verdad? Un poquito, pues lleve a alguien que conduzca que no toma. O simple y sencillamente no lleve su carro. Váyanse en taxi, regresen en taxi, en transporte público. Nos vamos con el reporte que nos tiene ya también Eden Gómez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes al auditorio de Chiapas a diario. Informarles que tuvimos la oportunidad de platicar con Pablo Cancino Pérez, el secretario de Desarrollo Económico Municipal aquí en Tuxtla Gutiérrez. Y es que, tomando en consideración que este 2012 será un año electoral, señaló que se vigilarán por distintas instancias correspondientes todos los recursos y programas que mantenga el ayuntamiento. Esto para evitar irregularidades o algún desvío de los recursos. Esto para entregar cuentas claras y evitar que la sociedad tenga algún tipo de afectación. Señaló que en este primer trimestre del año será cuando más intensifiquen la entrega de estos recursos y programas, ya que por los tiempos electorales se tendrá unos meses donde no se podrá tener algún tipo de actividad. Pero dijo todo con regularidad y sobre todo vigilados por las instancias correspondientes para evitar algún tipo de cuestión o anomalía en estos recursos. Pero escuchemos parte, parte de lo que nos comentó Pablo Cancino Pérez, secretario de Desarrollo Económico Municipal en Tuxtla Gutiérrez. El Consejo Electoral va a llevar su tiempo, sus normas, ¿no? Finalmente hay una instancia que debe de normar esto para vigilar que precisamente no haya ninguna irregularidad en el uso de los recursos ni en la promoción de nada, ¿no? Realmente lo que nosotros estamos tratando de hacer es armar bien todos los proyectos, iniciativas, lanzamientos en los primeros dos, tres meses del año para no meternos en dudas ni cuestionamientos de la comunidad que tengan otro fin más que incentivar la economía de la ciudad, ¿no? Yo creo que finalmente, pues en su momento, pues saldrán a la luz las iniciativas, las propuestas de los que finalmente queden como candidatos a los partidos, pero realmente nosotros nos hemos mantenido muy al margen de todo este tema, ¿no? Entonces, fue así como el secretario de Desarrollo Económico Municipal en Tuxtla Gutiérrez señaló que se mantendrá total transparencia en los recursos y programas que mantenga el ayuntamiento. Hasta aquí mi informe. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edén. Y también aquí está, se blindan los programas en Chiapas. Por supuesto, el gobernador del estado también ha dicho, hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Mucho cuidado, no hagamos cosas buenas que parezcan malas. Pero los programas en Chiapas, tanto federales como estatales, ya están blindados para que no tengan un destino electoral, ¿verdad? Por las elecciones, por el momento tan delicado que hay, ¿verdad? Bueno, y Doña Gloria, ¿verdad? Nos despedimos, les agradecemos. A nombre de Don Gerardo Toledo, les agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy. A Doña Gloria, por el nombre de Doña Gloria D'Amico, de un servidor, Armando Chacón Ramírez Corzo. Los invitamos a que el día de mañana, en punto de las 2 de la tarde, nos sigan por este mismo canal y a esta misma frecuencia, ¿verdad? Pero antes de irnos, nada más un saludo, un besote a una fan que tenemos, pero muy así, a Roxana D'Amico. Un besote, Roxana, ¿verdad? Que Dios te bendiga mucho y buen provecho. Esto fue Chiapas a Diario, un espacio informativo del diario de Chiapas, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con la conducción de Gerardo Toledo Coutinho. Todos los sucesos que hacen historia, los llevamos a usted con veracidad, objetividad y rapidez. Chiapas a Diario, la escena global de la información.